Después de el buen meme, del buen esquel, donde pues se exhibe la explosión de López Dóriga, déjenme pasarles el video completo, aquí ya lo tengo precisamente, digamos que editado, en el sentido de que lo cambié, lo volteé para que no haya problemas por derechos de autor, ahí les va. La encuesta de Morena, es candidato por la paridad de géneros. ¿Cómo cree usted o cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena? Bueno, pues dos cosas te quiero decir allí. La primera, que la encuesta que importa justamente es la que ahorita se está dando y en la que estoy ganando mucho, mucho. No, te voy a contestar, Joaquín. Y estamos ganando por mucho. Esa es la encuesta realmente. En todos los careos, en todos los momentos en donde cualquiera de nuestras compañeras y compañeros de Morena se ponían en un careo con cualquier contrincante del PRIAN, ganábamos cualquiera. Hasta el más modesto de mis compañeros de Morena, le gana a los candidatos del PRIAN. Y quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia como del tema de que ganamos por género. Fíjate bien, hubo dos criterios, encuestas y además paridad de género. Y en la paridad de género nos cuesta a las mujeres mucho, mucho trabajo siempre ser reconocidas. La encuesta que tuvimos en el resultado de Morena fue la fotografía también de un momento que tuvimos y después yo seguí creciendo y creciendo mucho. Pero mira, la paridad de género no es un acto de caballerosidad o que los hombres nos regalen candidaturas. Es un acto de justicia hacia las mujeres. Entonces, lo que te quiero decir, si me hablas de encuestas, es la encuesta ahorita en la que estamos ganando por mucho a los candidatos del PRIAN. Nada más déjeme fijarle clara dos cosas. A mí no le puedes señalar de misoginia. Bueno, pues ¿por qué? No, no, no. Yo le estoy hablando de un hecho nada más. Dile, ¿por qué? Déjeme terminar, ahora déjeme terminar a mí. Primero porque no me lo merezco. ¿Sí? Porque nunca lo he sido. Bueno. ¿Sí? No, no me diga bueno. Dígame usted un aspecto en donde yo haya sido, haya caído en eso. Pues porque la manera como usted ahorita expresó la situación, pareciera que entonces no gané la encuesta, discúlpeme. En Morena, afortunadamente, se definió la paridad de género como un criterio, ¿de acuerdo? Entonces, es tan importante que se cumpla el criterio de género que el INE definió como el que tiene que ver. Entonces, no caigamos en los relatos que dicen que ganar por género no es lo importante. No, yo nunca he caído en eso, señora. Entonces, lo dejamos aclarado. No, no, no. Bueno, déjame. Lo ha aclarado. Yo nunca he caído en eso y con todo respeto no le permito que a mí me califique de misógino, ¿sí? Yo no estoy diciendo que usted diga no caigamos en relatos de misoginia. Dicho lo cual, señora, porque nadie me ha podido señalar nunca porque nunca lo he sido señalada. Yo soy producto de locación de mi madre, ¿sí? No, no, no. Entonces, nada más se lo digo. Pues cada quien, ¿no? Bueno, claro. Defiende con sus actos, con sus palabras, en fin. Oye, ¿usted viene a discutir, a debatir conmigo o no? Oye, yo vengo a responder lo que usted me pregunta. No, yo le hago una pregunta. Yo le dije... Pero no se enoje. Estamos platicando con todos. Señora. Vamos, que la gente me conozca. Yo sé que... No, no nos enojemos, Joaquín. No nos enojemos. Sabemos que representamos cada quien. Pero estamos aquí para platicar. Veanla. Yo no me enojo. Yo soy profesional. No, no veanla. No, no se vale eso tampoco. Nada de que veanla. Sí, veanme lo que me está diciendo. Pues claro. Yo lo que le digo a usted, señora... Si usted me dice, yo contesto. ¿Pero qué le he dicho yo a usted? Pues lo que me está diciendo. Avancemos, Joaquín. Bien. Mire, señora. Vamos a reiniciar esta entrevista. De acuerdo. Lo que le quiero decir es que la encuesta que hizo Morena para elegir a los candidatos en la Ciudad de México la ganó Omar García Jarpush. Y a usted le correspondió ser la candidata. ¿Está de acuerdo? Por género. Claro que sí. Sí, de acuerdo. Entonces yo lo que digo, ¿no cree que habiendo perdido la encuesta entre los suyos en Morena se le pueda dificultar ganar la elección en la Ciudad de México? Esa era toda la pregunta. Yo le contesté y le contesto. Actualmente, todas las encuestas que están saliendo, voy arriba por muchos puntos. Ayer publicó el Universal una encuesta donde tengo más de 30 puntos arriba. Entonces fue lo primero que le contesté. La encuesta más importante es la que ahorita está pasando. Y vamos ganando y por mucho. Entonces, ante su pregunta, si se me va dificultad, la respuesta es no. Estamos la encuesta más importante y la que nos debe de interesar. La estoy ganando por mucho ante los candidatos del PRI. La más importante es la del 2 de junio, ¿no? Claro. Y ahorita las encuestas, después de que yo salgo como precandidata de mi partido, con todo el apoyo de mi partido, y además con unidad. Fíjate, Joaquín, con unidad tremenda. La vamos de la mano, Omar García Jarfuch y tu servidora, trabajando para esta ciudad con todos los candidatos. Y vamos muy bien, a diferencia de los del frente. No mames, qué pinche ridículo hizo Joaquín López Dóriga en frente de Clara Brugada. Y es más, déjame ponerlo así y hasta lo voy a poner en el título del video cuando haga el corte, Quique. Hemos visto a un chayotero emputado y frustrado que se llama Joaquín López Dóriga, porque lo puso, como diría mi papá, lo puso como campeón. Una madriza. Ma-dri-za. ¿Cómo ves, Quique? Que nada, brutal, ¿eh? Desde las putizas de Sal Sánchez en el box, desde las putizas, desde las sangrías que se daban Eric el Terrible, Morales y Barrera, desde Hulk dándole su putiza a Loki en las películas del universo de Marvel no veía una manera tan cabrona, mira solamente pondré la repetición de lo que hizo Clara Brugada Clara Brugada hizo un dedo así y la siguiente escena fue López Origa así pasó el cabrón que madriza le acaba de poner mi estimado Rafa, si me lo permites acabamos de ver una madriza no genial no brutal lo que acaba de hacer Clara Brugada es una clase de cómo se le debe de parar un pinche chayotero en una entrevista que viene sesgada la quiso sesgar por pinche mamón, por como es por un pinche cobarde, porque no eres misógino eres lo que sigues, decía Javier por acá que es muy cierto recuerdas cómo se puso de mamón con la dueña de modelo y eso es cierto y fue misógino de amadres qué buen ejemplo la verdad le ardió lo que le sigue al hijo de la chingada le puso una madriza y empecemos por el punto quiso minimizar a Clara y fue lo que le dijo ojo es la pinche narrativa con la que ocupas por eso le dijo no caigas en eso en esa narrativa misógina es que usted perdió ahí ¿por qué se le va a dificultar? no mames en serio se te va a dificultar después de que estás viendo la encuesta de ayer o sea tu pregunta sobraba completamente Joaquín López Dóriga exactamente completamente de acuerdo no había ni sentido insistir con la pregunta no había sentido la cagaste y la cagaste porque tu sentido incisivo era chingar la madre sabiendo ya la encuesta que se tenía no una no dos encuestas la mayoría de las encuestas dan la clave entre el 28 y el 35% 25% de diferencia de diferencia ¿cuál chingado se le va a dificultar? ahora tenías pedos hoy en la mañana publican foto lo primero que publican lo primero que publican Harfush y Clara Brugada es una foto juntos Harfush hablando y diciendo que viene junto con ella y que están en unidad y lo ponen los dos los que están en el mame de decir que venimos separados o lo que sea señores píquense el culo y lo hace porque hoy Harfush no podía estar con Clara por eso lo hace Harfush entonces la verdad estoy de acuerdo contigo Diana no hubieran recomenzado la entrevista no mami se la caga porque vamos a recomenzarla llegas otra vez con el golpeteo misógino te exhibes güey te exhibes porque claramente estás mamando con eso ¿por qué? porque pregúntale eso cuando no haya cuando no haya datos cuando no haya no haya nada esa pregunta tal vez era al día siguiente esa pregunta era y no y no de esa forma exacto la pregunta sería la semana pasada esa es la situación y aquí es usted pierde la encuesta le empiende la pierde con Harfush y porque trae el pinche golpe de la perdió con un hombre no se le va a dificultar perderla con otro pues mira aquí está la pela cabrón quedaste como pendejo por querer minimizar el trabajo de Clara porque lo que te dijo es cierto no perdí la encuesta porque eso que está ahí es elección interna no es encuesta güey porque a diferencia de la que estamos viendo ahorita esa sí es encuesta lo que salga de ahí para el para el proceso electoral ese es el que gana que ahí es donde él quiso lavarse el coco a ver este es el pedo de por qué no tenemos que hacer análisis político a lo pendejo ni plano porque lo de morena son dos cosas es eso y paridad de género son dos dos variables que entran para poder tener la candidatura o no no solamente es la encuesta y después decir a la pinche paridad no la tome en cuenta porque te la regalaron no 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 por eso se lo dijo en morena estaba perfectamente puesto lo de paridad de género desde antes cosas que podré compartir o no ese es otro pedo pero si en verdad quieres hablar de qué es quieres minimizar minimiza por encuesta atahuada el día de hoy porque va 30 puntos o más abajo cabrón esa es la que tienes que ver porque ese es el único criterio tomar y decir solamente hay una encuesta es lo de ahorita lo el otro aspecto te puede ajustar o no podamos discutir o no la situación son dos criterios y solamente tomar el de la encuesta es hacer una pregunta sesgada y te empinó eso fue lo que hizo y te mostraste misógino te mostraste misógino por querer minimizar a Clara en ese aspecto y más en una competencia una con Harfush y en la otra con Tahuada tomando las situaciones de sexo y reitero porque ya tienes resultados de encuesta no mames eso pregúntasela el pinche domingo que nadie sabe qué pedo eso pregúntasela una semana antes no cuando hay respuestas que te dicen Clara le está dejando así el ano de guango atahuada se va a aventar pedos de bostezo se lo está cogiendo empinando de una manera impresionante que no mames es más tu pregunta sobraba Joaquín tu pregunta no era ni necesaria en tu entrevista lo que pasa es que también hay que tomar algo en cuenta aquí que audiencia esta va a ser la narrativa para tratar de golpetear a Clara Brugada en el sentido de que es que tú no ganaste la encuesta a ti se te dio el puesto por el tema de la paridad de género es una mamada es una mamada la mejor votada o el segundo más votado como en este caso fue Clara Brugada se tomó el acuerdo de que por la paridad de género iba a haber modificaciones es algo que viene en la ley electoral o sea no es algo que se esté inventando Morena o sea tal cual entonces en el hecho pues dicen bueno vamos a empezar a ver de aquí para acá vieron todas las candidaturas vieron los porcentajes vieron los rubros vieron todo el concepto total y dijeron tomaron la decisión de decir en este estado va tal en este estado va tal y así se fueron acomodando con el tema de la paridad de género que es algo que está haciendo y que tienen que hacer todos los partidos además porque es una ley electoral punto entonces la pregunta pues claro que es estúpida pero repito y esto mira se lo va a preguntar Joaquín López Góriga y si mañana va Clara Brugada con Ciro Gómez le iba le va a preguntar lo mismo porque es parte de una narrativa golpista de los medios de comunicación para ser menos a Clara Brugada de decir pero usted no ganó la encuesta de su partido usted fue segundo lugar y usted cree que con eso va a alcanzarle a ganar a Tahuada pues ahí están las encuestas y bien lo dice Quique no mames güey salió la del Universal salió muchas más salieron creo que tres o cuatro donde le están de entre un 25 y un 30 por ciento Clara Brugada le gana al frente amplio por mil punto esa es la realidad de lo que está pasando ahorita y miren si ahorita el PRI tiene dos gubernaturas el PAN tiene cinco gubernaturas el PAN va a perder de esas gubernaturas que tiene yo creo que el PAN se va a quedar con dos o tres y Movimiento Ciudadano que se agarre confesado porque en una de esas pierde Jalisco así se las pongo pero bueno esa es harina de otro costal yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices pero repito va a ser una narrativa y va a ser parte de lo que la van a querer es que miren es interesante también otra cosa el buen trabajo que ha tenido Clara Brugada es la que tiene menos negativos pues no tienen por donde agarrarse los chayoteros la oposición para golpetear a Clara Brugada porque lo que hizo en Iztapalapa neta por más que diga Rubalcaba que ahorita le pide a Xochitl Gálvez sálvame Xochitl no te quedes callada no no seas de esta imposición de Tahuada no seas parte del dedazo la realidad es de que Clara Brugada les va a poner una recontrachinga para las elecciones de 2024 pero bueno Kiki iba a ser algo más en primera es misógino hay que ser recalco es misógino porque hay resultados la pregunta sobraba o sea es te voy a poner un ejemplo simple jugaron hoy el Barcelona femenil contra el Inter Frankfurt en la Champions femenil gana el Barcelona 3-1 es como preguntarle a Clara que fuera al entrenador y decirle oiga este el que vayan a jugar con ellos puede repercutirles a que pierdan el partido wey lo acabamos de ganar 3-1 o sea como me vienes a hablar de algo que ya sabemos que hay ya sabemos la respuesta o sea viene a querer crear una incertidumbre donde no hay incertidumbre oigan lo que pasó en el partido de Brasil contra Argentina va a repercutir para que Argentina no sea campeón del mundo en el 2000 este en el 2022 wey ya pasó ya pasó el mundial ya pasó ya ganó Argentina el campeonato en qué mundo vives lo mismo vienes a hablar en que le pueda repercutir o causarle problema no estás viendo las encuestas de salida es absurdo es estúpido es decirle señor cuay de pedo qué pedo tiene usted así de pendejo se escuchó es absurdo las encuestas no una no dos no tres todas dan a Clara por arriba quieres ver que tenga dificultad Clara Brugada tuvieras parado López Obriga a ver cómo estaba donde estábamos ahorita en la Miguel Hidalgo lleno esperando a Clara con una quinta parte de personas afuera antes de que ella llegara y el lugar hasta el pito es en serio crees que se le va a dificultar cuando Xochitl Galvez que es la candidata presidencial no llenó un pinche corazoncito que quisieron hacer en Ciudad Juárez no mames no mames Clara va treinta y tantos puntos arriba güey no va no va cinco el propio el señor de de las eras lo dijo si ya llevar diez es un pedo lleva más de treinta lleva más de veinte cabrón no mames esa pregunta aparte tiene algo esa pregunta es tan ignorante como los que se preguntaban ayer porque no expulsaron al portero de Honduras cuando lo lo amonestaron en los penaltis es no conocer las reglas ese es el pedo no las conoces eres el teacher quieres entrevistar a Clara y le quieres pegar sin conocer las reglas pues por eso te meten el pito como te lo meten cabrón que bueno y la altura pero quiero un punto la altura que tiene Clara para decir no te enojes no pues bueno cada quien responde con sus actos el que se enoja pierde y aquí perdió López Doria siguió mamando pero ella en la línea y parándole el taco de aquí te calmas pendejete de mierda pinche verga verga muerta de mierda pero para en seco pero de una manera magistral no te nos enojemos pues es que no no tampoco es para venir a decir a ver véanla o sea no no te tires al suelo pinche cobarde sin huevos mira aquí otra cosa aquí que viene importante para que la audiencia se dé cuenta clase les voy a decir una cosa este es el mejor ejemplo para que la gente se dé cuenta de que López Dóriga no es periodista y que es un pobre pendejo que es un güey que se siente machuchón que se siente por los años de experiencia que tiene de que de querer tratar de pegarle en una entrevista a alguien y que esta persona de manera muy inteligente ecuánime y de manera astuta le dé la vuelta pero no solamente le dé la vuelta le dé datos concretos a la persona que la entrevista y que eso se le revire ese es el mejor ejemplo de lo que no debes de hacer en una entrevista exactamente qué buen punto ahora sí de muchachos tomen clase de lo que nunca deben de hacer de lo que no deben de hacer porque todavía hasta pendejo fue de decir bueno vamos a retomar la entrevista eso puta güey ya te dejó con los calzones abajo y ahora sí que lo malo hizo cucurucho y pelas güey neta o sea no hay por dónde quedó en ridículo el teacher del el prócer del periodismo en México imagínate Kike no mames no pero ahí está la cosa ahí está la clase de Clara sí la verdad es que me respetó porque siempre fue ecuánime no mames qué forma fue brutal eso es lo que en un debate o en una entrevista hay que ser ecuánime pero firme firme y ecuánime eso es lo que tenía que hacer y ella siguió la línea y no la sacó de sus casillas al contrario no pues tranquilo tranquilo Joaquín no te enojes o sea se la volteó y el otro se tira al piso miren 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 cómo me está tratando ay ay miren cómo me está tratando ya vieron ya vieron como el pinche Kiko güey o sea no mames miren cómo está tratando es que ahora resulta que que Clara Brugada también es una dictadora come niños no respeta la libertad de expresión me dijo pendejo pero sí güey o sea sí sí güey o sea cómo te lo explico güey no mames que magistral he visto el video como siete veces es que es no le permito no y luego sale porque fui educado por mi mamá no tienes mi madre güey no mames eres un hijo de tu puta madre y eso y eso Kike eso es lo más bajo que puedes hacer claro eso el defenderte el defenderte yo soy así y así me creó mi madre o sea y a justificar como me creó mi mamá no soy misógino también ese argumento es cobarde es cobarde es idiocre sin huevos mira hay dos cosas una cosa es tener la bolsa así y la cosa y la otra es traer un par aquí o más Clara en el saco que traía traía más de dos huevos Joaquín tiene escroto y desde hace mucho no tiene un huevo esa es la pinche diferencia aquí si aplica lo hizo pedazos aquí si aplica esa frase esa gran frase que dijo la madrecita de México Carmen Salinas soy más hombre que tú y más mujer que tu pinche madre así se le aplicó Clara Brugada Clara estás estás muy cabrona no mami es que es que putiza Clara Brugada se ha manejado muy relax muy tranquila ahí está este creo que también es un parón para decirle a ver cabrones ya párenle ya o sea ya ya párenle ya mamaron mucho o sea ya ya estuvo bueno y qué bueno que lo esté haciendo por eso yo digo yo celebro que Clara Brugada pasó de de ser neutral de ser buena onda de aguantar de de que las críticas que esto a pasar a la ofensiva y eso está bien qué bueno que lo está haciendo para ponerles un pinche parón a todos estos pinches chayoteros y a los medios de comunicación o medios de desinformación que la quieren hacer más chiquita porque no ganó la encuesta y como y como no ganó la encuesta pero como es mujer pues le dieron el le dieron el el puesto no pues tampoco es así y también hay que decirlo miren con mucho respeto para Harfush yo reconozco el trabajo que hizo como secretario de seguridad pública aquí en la ciudad de México pero como político vamos a ser honestos o sea hay que ser críticos como político no tiene es más tiene que trabajar las entrevistas de Omar García Harfush con los con los machuchones con los grandes prócers del periodo